Gracias. Gracias a la buena coordinación que existe, señor gobernador, con los tres niveles de gobierno federal, estatal, que usted encarga. Uno de los 33 criterios que Blue Flat, bandera azul, exige, sacatan normas generales que pueden a nuestro país para la temporada 2016-2017, reciben reconocimiento con galardón, una marina. De estas, seis corresponden al estado de Guerrero, cuatro al municipio de esta zona dorada, amanece con una ocupación del 77%. También hay que dar las gracias a los prestadores de servicios turísticos, a gobierno federal. Los tres niveles de gobierno para poder obtener la recertificación y la obtención de dos nuevos tramos de playa. El reto de prestar todos los servicios públicos que se requieren para obtener, no solo para obtener, sino para... Díaz Ríos, coordinador nacional del programa Blue Flacas, entrega al señor gobernador de bandera azul y también del presente galardón. Y de la Secretaría de Salud las hemos calificado limpias, las hemos calificado de la misma. Quiero informar también que no vamos a quitar el dedo de... Esta certificación de Blue Flag nos concientiza a que hagamos que el medio ambiente es parte de la sustentabilidad de un municipio que se reconstruye en muchas de sus áreas. Y por supuesto, el director de Conagua Guerrero, el director de Capaseig, la coordinadora general de Profepa, la delegada general de Profepa...